¡Paparen! ¡Cuidense! ¡Baja! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once! ¡Al manjita! Yo creo clarificado y estoy seguro que al manjita le dolió más el coco que nos imaginaba. ¡Hoy gran jaripeo ranchero y ahí lo tenemos! Se va, se suelta y este muchacho demostrando que sabe montar, un bonito ejemplar. Y la familia Ruiz aquí debajo de China y se sujeta con una mano y parece que le está quedando. Con su estilo demuestra tanto. No se confíe muchacho porque ya le está quedando. ¡Esto es purititito China! ¡Sí, señores! ¡Cuidado, cuidado! Y parece ser que lo está dominando. ¡Ahí lo tenemos! ¡Hazgale el petate, coño! ¡Porque no me dice cómo suena! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eh! ¡No, dos, tres, cuatro! ¡Vengan cabezales, caporales! ¡Mis jinetes son los valientes! ¡Su monte estará en el triunfo! El jinete dice aguánteme tranquilo El peregrino, jales al peregrino Y listo mis trapitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¡Estampado de verde! ¡Estampado de verde! ¡Pasigua del rato! ¡Amor de los dos! ¡Mandá! ¡Saltaje! Pero que diciendo una vez más la oración bueno baja el tubular siguiente ¡Bajé! ¡Muy! ¡Des! ¡Des! ¡4! ¡5! ¡6! ¡7! ¡10! ¡9! ¡10! ¡10! ¡10! ¡10! ¡14! ¡15! ¡16! ¡17! ¡18! ¡19! ¡1.5! ¡1! ¡14! ¡200! ¡20! ¡17! ¡19! ¡19! ¿Cuándo es Cajón? Entonces El propietario del Toro Frosero Martínez 1, 2, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 El chicano del distinto de la guerra cantándole El regalo de ese decreto El chicano, el chicano Inés, inés, inés Inés, inés, inés Inés, enés, enés A la venta de la deventa Primera, segunda, tercera, tercera, primera, 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 primera A la venta de la introvertida El chicano A la tarde del baño de ese decreto Venga los que jueguen y cuando crezco El Toro se repegue Y cuando el Toro se repegue Hay que empezar a echarle cabezones Compa El Toro es preliminar Venga cabezones Y esta Ah, nos están televisando A ver, yo no veo la cámara ¿Dónde? ¿Quién fuera? Ah, es mi prima Viene de Italia, es mi prima Sí, de veras, hace rato ya la entrevistamos Ahorita vamos a hablar en inglés con ella En italiano, en francés, en Totonac, en lo que quiera De parte del señor Marcial Ramírez Vámonos cuando salga este Toro Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Casi, casi Lo está juntando De manera dramática El barco El Titanic se está hundiendo Y Toroza Cayó Cayó, cayó, cayó El barco y el Titanic se está hundiendo Y el victor En el pura rosa Preparada para el proyecto Ahí está Uno, dos El campeonato y el campeonato El torre El carácterá Del llamo El barco y el chino Con el campeonato y el detalla Ahí está El campeonato Uno, dos, dos, tres, tres, ocho ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Espuelas, corbata, zanko, smoking, mulera, chicolastic y todo lo que tenga , pretar para que icure la sangre bien. ¡Ábrelo un poquitoördame! ¿Cómo estamos? Ya reaccionó bien, todo tranquilo. Parece que no hay nada, la distancia , Comisión Nacional y de Emergencias de los Ángeles. ¡Chavau! Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Tero jugando el primer tercio, Largo y Tendido y el Tero caído. El trempa Checa. Y a este Tero quiero decirle que en los guatines y en las escuelas del Peluchine le enderezaron la trampa, compadre. Regálenme una diana acompañada de aplausos. ¡Gracias! 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 ¡ERJEL! ¡Gracias! ¡Gracias!